Bien, les decía yo el primer fin de semana ya con el nuevo gobierno de Diego Sinoa Rodríguez Vallejo. El eje de la seguridad vivió ya sus dos primeros ejemplos en los que no precisamente lució la coordinación. Una cosa es que entre corporaciones traten de abrogarse un crédito, pero otra muy importante es que en los hechos realmente haya discordancias en la operatividad. Y yo creo que es la parte fundamental que nos informa Carmen Pizano, que ayer tuvo la oportunidad de platicar con Luis Ernesto Ayala Torres, secretario de gobierno y vocero del eje de seguridad, nombrado por Diego Sinoa, el procurador Carlos Samarripa y el secretario de seguridad Álvaro Cabeza de Vaca. Lo recordará usted, ya no darán declaraciones, el vocero será Luis Ernesto Ayala. Y en ese contexto fue que Carmen Pizano ayer tuvo oportunidad de lanzarle ahí algunas preguntas, las que se pudieran. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues ya ayer lo mencionábamos levemente en el enlace que hicimos para la revista de la UNA, pero bueno, voy ampliando la información, comentarte que el primer fin de semana del gobierno de Diego Sinoa Rodríguez Vallejo estuvo marcado por dos acontecimientos relacionados con la seguridad en Guanajuato importantes, pero también dejaron ver la descoordinación que existe entre las autoridades estatales y federales. Primero hay que recordar que se anunció el sábado, bueno, empezó el viernes, hubo fuertes ataques en la zona Laja Bajío, de manera concreta en cuatro municipios, Jerecuaro, Villagrana, Paseo del Alto y Paseo del Grande, que terminaron con un tráiler incendiado, el cierre de vialidades. Y bueno, las versiones del por qué se suscitó esto, pues fueron muy contradictorias entre las autoridades estatales y las federales. Por parte del gobierno estatal se dio a conocer a través de un comunicado de prensa, que era un operativo que hacían de manera conjunta las fuerzas estatales con las federales para cumplimentar órdenes de aprehensión y órdenes de cateo en esta zona, pero por parte de la autoridad federal, pues fue muy distinto. Ellos mencionan, bueno, se publica una columna en el periódico nacional La Razón, y ahí se expone la versión de la autoridad federal, donde señalan que en recorridos que hacía una patrulla de las fuerzas federales se toparon con una camioneta que al darse cuenta que había elementos de la policía federal comienzan a dispararles y después de estos disparos vienen los diferentes ataques cuando empieza la persecución para dar con los responsables de este grupo, alrededor de 40 integrantes aparentemente o identificados con un chaleco del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, aquí está la primera contradicción. Por una parte el gobierno estatal informa que estaban en un operativo conjunto para cumplimentar órdenes de aprehensión y cateos, y por el otro la policía federal dijo que fue coincidencia, vieron a los elementos federales y comenzaron a disparar, y el segundo hecho contradictorio viene con la detención de Francisco Javier, alias el H1, presunto líder del mismo cártel Jalisco Nueva Generación aquí en Guanajuato. Los primeros que salen a anunciar la detención de H1 a través de un comunicado de prensa fue el gobierno estatal a través de la Secretaría de Gobierno, que bueno, va a ser la única autorizada para brindar información sobre los temas de seguridad, y en el comunicado de prensa ellos aseguran que fue una acción coordinada entre la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública para dar con la aprehensión de este hombre, a quien comentaban el grupo de coordinación Guanajuato, lo tenía como una de sus prioridades, y que bueno, fueron ellos quienes finalmente dieron con este presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero por el lado de la federación, sí, bueno, en otro comunicado de prensa por parte de la Policía Federal comentan que fue otra vez como casualidad, ¿no? Este personaje Francisco Javier conducía exceso de velocidad en el estado de Hidalgo, lo detienen policías federales por esta situación, y ya cuando se dan cuenta que está nervioso, cuando se identifica, pues se dan cuenta que tenía una orden de aprehensión en Guanajuato por el delito de homicidio simple. Incluso circularon fotografías por parte de la Policía Federal donde se expone que los únicos que estuvieron en esta detención de Francisco Javier fueron elementos federales y no estatales. Sin embargo, ayer, platicando con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, insistió en que los que en realidad hicieron esta operación para dar con el presunto líder de un cártel en Guanajuato fue la Procuraduría de Justicia del Estado y que si se informó por parte de la Policía Federal que habían sido ellos es porque hubo una imprecisión en la información. Tenemos un inserto de Luis Ernesto Ayala Torres donde se le cuestiona sobre la detención de H1 y quién fue quien finalmente cumplimentó esta orden de aprehensión y te parece que vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, gracias. Ustedes vieron cómo afortunadamente la Policía Federal enfrentó una situación muy complicada y finalmente fue exitoso el operativo. Luego tuvimos otro escenario donde fueron atacadas las fuerzas estatales y el ejército y también se respondió con toda firmeza. Esa es la idea que hoy se tiene, seguir coordinándonos primero y posteriormente pues seguir en la línea, sabemos, en la línea de batalla, ya sabemos que no es fácil, sin embargo, estamos haciendo el esfuerzo. La detención de un personaje importante, el crimen organizado, pues también es otra señal. Vamos a seguir trabajando en esa dirección. ¿Ya hay detenidos y la línea de investigación de por qué estos bloqueos y los incendios? Bueno, fueron relacionados, fueron relacionados. ¿Hay detenidos? Bueno, recuerden ustedes que ahí hubo dos fallecidos y tengo entendido que también hubo heridos. Sobre la captura del H1, ¿por qué la anuncia de la Procuraduría si la detención la hizo la Policía Federal? Bueno, tal vez haya alguna imprecisión, habría que aclararlo. La policía, quien detuvo fue la Procuraduría de Guanajuato, en el estado de Hidalgo y tal vez hubo ahí confusión en la información, pero sí fue la Procuraduría de Guanajuato. ¿El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal? No, eso fue de Jerecuero. Eso fue de Jerecuero. Sí, pero del H1. Del H1 fue la Procuraduría Estatal. ¿Fue la Procuraduría Estatal? No, no la detuvo la Policía Federal. No, fue la Policía Federal. ¿Pero tiene facultades para actuar en otro estado? Bueno, hubo la coordinación, pero finalmente quien de alguna manera participó de manera directa fue la Procuraduría. Bueno, Carmen, aquí yo creo que habría que analizarlo en dos vías. Primero, Luis Ernesto Ayala como vocero me parece que tiene errores incluso conceptuales. Creo que esa parte la tiene que ajustar, pero con mucha precisión. Un operativo exitoso es un operativo en el que no se cobran vidas y se detiene a los responsables. Ese es un operativo exitoso. Me parece que este no lo fue del todo. Hubo caídos. Más allá de qué bando sean, hubo caídos. Y un operativo exitoso finalmente tiene que ser cuando se cumplimentan las órdenes de aprehensión que dicen ellos que estaban por hacer cumplir. Aquí el asunto es que la columna que tú citas, bajo sospecha, que se publica en el Dario La Razón, lo que describe perfectamente es que uno, no había un operativo conjunto. Era un grupo de policías federales de un grupo táctico especial que dice ahí afortunadamente estaban equipados porque se toparon con este grupo de 40 delincuentes o presuntos delincuentes que efectuaron estos ataques. Finalmente estaban ellos desplegados en diferentes partes del territorio, decías tú, de la zona Laja Bajío. Hubo diversos puntos en conflicto porque estos sujetos quemaron vehículos, trailers incluso, camiones de carga pesada. Fueron incendiados, bloquearon vías de comunicación momentáneamente. Y en este punto específico los policías federales estaban solitarios. Es decir, ya sobre la refriega es que se incorpora, porque tenía que hacerlo, la policía estatal. Lo que deja muy claro es que ese operativo no era tal cual lo mencionó la Procuraduría. Creo que esa es la parte de la actuación que es preocupante, la descoordinación. Y otra es el manejo de los conceptos de un vocero como Luis Ernesto Ayala, que evidentemente no es policía, no es alguien que esté hecho en el terreno policíaco o de seguridad pública. Es alguien que es un político, es un político y es un empresario. Y en el caso del H1, pues me llama la atención su terquedad o necedad de, aún con las muestras evidentes que le mencionabas tú, primero de la actuación de la policía ministerial en un estado ajeno, que tiene que ser con un protocolo muy específico, y dos, el asunto este de, aún con las fotografías, se empecinen en reiterar que fue la policía, que fue la Procuraduría General de Justicia del Estado la que hizo la detención. Entonces, tenemos discordancias no solamente en cuanto a la forma de difundir, sino incluso en la forma de actuar. Porque déjame decirte que, personalmente, fuentes federales me indican que no se indicó nunca o no se estaba boletinado como tal a esta persona, al H1, como un objetivo prioritario. Ellos se dan cuenta de que hay que remitirlo a la Procuraduría General de Justicia del Estado porque en Plataforma México, en la plataforma donde se suben precisamente los que son buscados por algún delito, aparece, como tú bien mencionas, como acusado de un homicidio simple, no como un objetivo prioritario. Hay una distancia abismal entre un concepto y otro. Entonces, yo creo que son las primeras muestras, Carmen, de lo que se tiene que sanear si se quiere mejorar la estrategia de seguridad. Efectivamente, Javier, así como lo mencionas. Y bueno, pero finalmente esta es la postura que ha decidido tomar el gobierno estatal tratando un poco como de limpiar la imagen y el trabajo de Carlos Amarripa y de Álvaro Cabeza de Vaca con estas ratificaciones. Y por eso, adjudicándoles operativos en los que no estaban incluidos y que ni siquiera había tal operativo, como en el caso de la zona La Javajío, o adjudicándoles la detención de presuntos líderes de cárteles cuando ellos, o sea, tampoco lo tenían, tampoco tuvieron injerencia, ¿no? Fue por casualidad de la Policía Federal de detenerlos por exceso de velocidad. Pero bueno, pues así es como arranca este gobierno de Diego Sinué Rodríguez Vallejo en un tema tan delicado, tan sensible como lo es la seguridad. También Luis Ernesto Ayala Torres hablaba un poco del asesinato del empresario Isaías Gómez, pareja sentimental de la actriz Charisí. Y en este caso, pues Luis Ernesto Ayala dice que él personalmente va a revisar y va a dar seguimiento a las investigaciones que realiza la Procuraduría de Justicia porque se dio en el municipio de San Miguel de Allende, donde viven muchos extranjeros. Pues sí, pero hay que recordarle al secretario de Gobierno que hay otros 45 municipios en los que vivimos más de 5, casi 6 millones de guanajuatenses que también estamos preocupados por el tema de la seguridad y no nada más los norteamericanos que radican en el municipio de San Miguel de Allende. Sí, mira, yo te diría, en desumidas cuentas, Luis Ernesto Ayala, en esta primera prueba creo que deja mucho que desear en este tratamiento de la información. Son tres datos concretos, dos que analizamos, este que mencionas tiene que ver también con su discurso, ahora sí ya, en lo que es su terreno, el discurso político. Yo creo que eso es parte de lo que se le ha criticado a las estructuras gubernamentales. Cuando hay un asesinato sonado de alguien connotado, una figura pública, el tratamiento es distinto cuando es un delito de un ciudadano común. Entonces, digo, el discurso político, digamos, al final de cuentas todos se tienen que resolver, todos los crímenes se tienen que resolver, todos los crímenes se tienen que evitar con la prevención del delito, pero el discurso político que se supone sí se domina, ahí le das un tratamiento distinto, como si hubiera circunstancias especiales. Y creo que es la parte que todavía le falta. Él es el vocero, Carmen, yo creo que hay que recalcarlo. Él es el vocero nombrado por el gobernador. Creo que tiene mucho que trabajar en esta materia, primero, para poder enfrentar los momentos de crisis que se viven como en este caso. Así es, así es, Javier. Pero bueno, hasta aquí mi reporte. Te agradezco mucho, Carmen. Gracias, Javier. Hasta luego.